Y ahora aprecio mucho, agradezco mucho, que el licenciado José Julio Rascón Soria, que es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, me tome, haya aceptado tomarme esta llamada. Licenciado, muchísimas gracias de nuevo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, maestro. Al contrario, gracias a usted por la oportunidad. Desde ayer ha sido motivo de comentarios en las redes y en los cafés, en los distintos espacios periodísticos, licenciado Rascón Soria. La aparición, la publicación más bien de, bueno, 1.022 notarías y federatarios públicos en la República Mexicana señalados por el SAT ante lo que pudiéramos determinar, usted me ayudará a aclararlo, una previsión, una sospecha, quizás se está hablando de un esquema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a través del Federatario Público por Medios Remotos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos exponer este tema para entenderlo en lo general? Ah, ok, perfecto. Mire, maestro, la situación es prácticamente sencilla. Mira, existen, cuando se constituye ante un notario público una persona moral, ya sea una empresa, una sociedad anónima, una asociación, hay ciertos notarios que pueden inscribir al Registro Federal de Contribuyentes ahí mismo en su notaría. Esos notarios fueron previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y conforme a su normativa y a su plataforma pueden brindar ese servicio, que es un servicio adicional que cada notario inscrito en ese programa decidió ofrecerle a sus clientes. Bueno, este año el Servicio de Administración Tributaria actualiza esa lista de notarios autorizados y les pide a los notarios que están inscritos, si quieren conservar su registro, que lo renueven de acuerdo a su normativa, a su normatividad interna del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, pues hubo notarios que decidieron no renovar esa, llamémosle suscripción, esa autorización, no la renovaron. Otros dejaron de ser notarios por renuncia o lamentablemente por fallecimiento y entonces el SAT depura su lista y, conforme a los que cumplieron o los que ya no son, pone su listado en su página y cancela las cuentas de aquel que ya no va a prestar el servicio adicional que venía prestando. Ese es todo el tema. Efectivamente, como bien dice usted, ha surgido alguna duda, nos han llamado a los notarios para preguntarnos sobre el tema. Y es esa situación, nada más es un tema sencillo, es la autorización que tenían algunos notarios, decidieron no renovarla y nada más. Los servicios se prestan normalmente, cualquier constitución de sociedad puede celebrarse ante el notario público del Estado, que se considere. Lo mismo sucedió en todo el país, ¿no? Entonces, es nada más de eso, maestro. ¿Qué pasa con...? Bueno, lo que pasa es que son varios notarios honorenses los que aparecen en esta lista y algunos de ellos o cualquiera que la lea podría llegar a la conclusión de que el que se publicite, el que se difunda su nombre, pues ya es un perjuicio para ese federatario público, para ese notario público. ¿Corredor público o notario público? Pues en ese aspecto, ¿cómo debe de tomarse, licenciado? Yo creo que debe de tomarse en la exacta dimensión que es. La autoridad decidió publicar, la autoridad hacendaria, el SAT, decidió publicar la lista de los notarios que ya no van a inscribir por medios remotos, insisto, que ya no van a dar ese servicio adicional. Y es nada más eso. Todos los notarios en Sonora, somos 115 los notarios ahorita en el Estado de Sonora, están autorizados para celebrar todos los actos que la ley nos faculta. Las notarías trabajan normalmente en el Estado de Sonora. Es que uno inmediatamente pensó, caramba, lo señaló el SAT, y como el SAT últimamente a veces paralelamente a la Unidad de Inteligencia Financiera empieza a congelar cuentas y ese tipo de cosas, dice uno, bueno, ¿en qué lío estarán metidos los notarios? Pensó uno, fue lo primero que pensó. Así es, así es. Yo creo que ese puede ser el primer pensamiento, pero no hay nada más lejos de eso. No tiene nada que ver con la actividad notarial en sí. Es un servicio que se prestaba adicional de a tu cliente inscribirle su sociedad de una vez en el Registro Federal de Contribuyentes. Quien no haya renovado esa autorización ya no podrá prestar ese servicio y el SAT consideró prudente publicar la lista de quienes ya no. Incluso yo he estado en práctica con la autoridad del SAT y cualquier notario que quiera nuevamente adherirse a ese programa o por primera vez deberá cumplir con la normativa del SAT y se le dará la autorización nuevamente. Ahora, en cualquier operación de compraventa, tengo entendido, pues el notario está obligado a informar al SAT de esa operación, ¿no? Así es, completamente. ¿Eso es otra cosa? Eso es otra cosa. Estamos obligados a calcular, retener y enterar impuestos y hacerles saber al SAT las operaciones que se realizan ante nosotros. Bien. Ahora, usted es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sonora y estoy viendo también que se emitió un boletín precisamente para aclarar esta situación, licenciado. Así es, emitimos un boletín precisamente porque hay mucha insistencia de los medios sobre el tema y entonces creímos prudente que se aclarara, como bien dices tú, para no afectar a ningún compañero dado que no es perjudicial para ninguno de los compañeros que ahí se mencionan en la lista. Es simplemente que ya no darán un servicio adicional y el que lo quiera volver a prestar deberá cumplir con la normativa de la autoridad fiscal. Bien. Pues licenciado José Julio Rascón Soria, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, yo le agradezco una vez más me haya aceptado esta llamada para hacer también una precisión sobre este tema que ha estado en las últimas horas para muchos con dudas. Así es, al contrario maestro, le agradezco yo y aprovecho para pedirle a su gran audiencia que se acerque a su notario con el programa Septiembre, Mes del Testamento. Ajá. Creo que eso es lo que debemos de procurar, dejar paz y tranquilidad a los nuestros y es un programa que ha tenido mucho éxito porque se ayuda mucho a la sociedad a la que nos debemos. Oiga, licenciado, y aprovechando su paréntesis, ¿ha tenido eco esta convocatoria? ¿Ha tenido eco este llamado al Testamento, Septiembre, Mes del Testamento? ¿Se ha acercado a la gente? Porque la gente muchas veces tiene el temor, para empezar dicen, me va a costar muy caro. Sí, sí. No, déjese usted maestro, aparte es un tabú, ¿no? Y es que si hago el Testamento me voy a morir, no pienso morirme. No, la verdad es que esto es para darnos paz y tranquilidad, sí ha tenido mucho eco regularmente los últimos 15 días es cuando más se presenta la gente en las notarías y sí ha tenido eco como año tras año lo ha hecho. Yo espero que se amplíe el programa porque también de parte del gobierno del Estado hay una extensión de un pago, realmente pagaría el usuario 1.800 pesos por un testamento y repito, creo que es un precio accesible para dejar paz y tranquilidad a los nuestros. Sí, sí. Si uno tuviera toda la conciencia de lo que significa hacer un testamento y lo que se evitará cuando uno ya no esté en este mundo, qué valor, yo creo que la fila sería muy amplia. Así es, vale más dedicarle una hora de nuestro tiempo al testamento que nuestros familiares dediquen años de juicio. Sí, sobre todo esos pleitos encarnizados entre familias, por eso el Código Civil habla de tachas en el caso de esos enfrentamientos encarnizados familiares. Pues muchísimas gracias, señor licenciado Rascón Soria, por esta llamada de nuevo. Un abrazo, maestro. Tenga buena tarde.